Am I really hard to please? Perhaps I have such special needs I take you in the car nigga, don't look at my flock yo nigga Chinola fam LT Where you at? LT Bucel Like, ellos dios, ellos haches estos maricones quieren que los gaches En la crede de Watshock y machi cuando yo le tire pero no se agache Y ese gordo nigga here, bitch si me quiere frenar estamos plantado aquí Y la tola te enganche en mi hija yo no soy yo ni tú pero tengo una break like Los ningu trap con buzzi niggos aviven haciendo Volksus pero no hacen nada No tienen paper, no tienen cash, se visten de rojo ellos son como fatay Yo las abro, dice papi, ¿dónde tú aprendiste? a singami asi Like ask f lazım, ma she sky signal baby, no te afeche que te va a hay Like bling, blum bling bling, que era Pacho no me pase el Winnie Que yo te voy borracho Al que me frontee de una lo cacho se me hacen los r緒as pero otros son pachos Yo te claro que todos y dos son muchachos, y hablan mentiras que me están buscando Si me están buscando, monos no están at Chili, cuando yo me de ya se están embalando Ustedes son los Apps, we' A salirlo con el click, si los pisos te quema la G. Spinning, yo voy a sonar un 30-8, ustedes son los apps. What? DG Pueblo en la TV, de Dios no te deje ver. De abajo del carro, nada más falta a 10. Eso que lo le toqué la puerta, pero no la veré y le rompí la junto. De pequeño quería una clara, pero ahora rapeo, quiero hacerme rico. Un día de caer y me dejó la paga en el blog y se quedaron vicos. La calle me dañó de chiquito, yo veía vainas que ustedes no han visto. Gra, contigo, mapla. Vamos a ser famoso, bro, a su ereca, te lo dije en un tema. Ya dejen de hablar que uno sí la tiene, pero no la da. Ellos creen que son superiores, pero que cualquier día lo vamos a bajar. Ya dejen de me dicen, no saben rap, mejor deja la rabia. Before you get back. Espérate, 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 espérate. Ya está, tío. Ya está, tío. Tú tienes una tola, tú tienes una qué. Es verdad, pero ¿por qué no tiras? Un cuando uno, con todos estos pencos, porque doy reverse y la carta me vira. Mi furita no le dice Shakira. La tengo engancheada, pues si te me vira. Y ella rápido, que te elimina. Y eso no es mentira. Si quieren jugar, pues ven pa' que frenes, que ya son las ocho y yo tengo las nueve. Watch out, un carro tinteado, yo soy el jarabe que todito quiere. Yo no soy ganguero y eso le duele, pero como quiera, dinámate ustedes. Y ellos dicen que Dios no la tiene, me adueñé del grill, como me ha de él. Hey, ya niggas be capi, ya niggas be broke. When you see me, better have your gun. Push out, hit em, send em to the Lord. Do your match and I'm here on the floor. Si no llego en la fama, I'm checking the door. Como Tani, yo soy el mejor. Gra, gra. Como Tani, yo soy el mejor. Como Tani, yo soy el mejor. Chino la fama, where you at? Where you at? Where you at? Where you at? Gracias.